Buenas y que tal a todos chicos y chicas y sean bienvenidos a la parte 10 de los Bruins. En el vídeo anterior había mencionado que iba a investigar este lado de acá, es un lado como de hielo por decirlo, como se puede ver acá, pero tenemos que ir por abajo, no había fijado en eso, vamos a hacer un alto guardado por si acaso, acá, aquí está, tenía un equipamiento si es que no me equivoco, que evitaba el frío, si los guantes de horno resistencia al fuego, debería de tener alguna especie de equipamiento, o esos recuerdos, no, era un ítem, un consumible por decirlo, supongo que mire con los primeros auxilios tal vez ¿Por qué no pareciera que pueda...? Mire con el nombre mágico Y aprovecharé de, tal vez, empezar a ocupar un poco más las runas de fuego Pirote de fuego Lanza flechas de fuego que queman a los enemigos Bonicio Rónico que coloca una trampa de fuego contra los enemigos Ok ¿Y voy a hacer este entonces? Sí, debilidad, obviamente Te quemas, vale Y como voy recuperando mi P con tiempo, no hay ningún problema con ocupar eso Me acuerdo, me acuerdo de ti ¿Puedo bajar...? Perdón, era... este No, aquí llego abajo, pero no hay nada que yo recuerde abajo de esto No quiero pelear con esta chica Resiste Ok Bastante difícil la Banshee De... de derrotar ¿Qué tan difícil será? No lo sé, vamos Ok, tres... tres de esos ataques ya está Porque eso fue un trueno, jajaja Ok, hay algo más por acá ¿Qué es eso? Es una... No tengo que vuela Te veo Te veo ahí, niñita ¿Quién eres? ¿Atacas? No Elanor Tú, plebeya, ven rápido Necesito tu ayuda Ah, hola Te veo muy transparente ¿Estás bien? Qué ridículo de mi parte el haber esperado modales adecuados por parte de una plebeya Pero soy un alma benevolente Así que perdonaré tu insolencia si me ayudas ¿Si te ayudo, con qué? Puede ver esta cosa flotando junto a mí, este matito demonio, aquí mismo Ese lindo conejo de peluche, que es lo que tiene He sido perseguida por este muñeco endemoniado por cientos de años No me deja descansar por una sola noche No has dormido por cientos de años Tu ignorancia es incomprensible Incluso para una plebeya como tú ¿Acaso no has recibido ninguna educación? Pues, creo que la ropa que estoy utilizando es un uniforme de escuela Pero he perdido mis recuerdos, así que no estoy muy segura Sí, bueno, en cualquier caso Para ahuyentar este demonio tendrás que conseguir la guadaña maldita de abajo Ok Algún tipo de dispositivo mecánico está bloqueando la entrada Simplemente coloca un yunque en el plato del piso y la puerta se abrirá Así podrás sacar la guadaña Si llegas a fracasar, podrás salir y regresar después Todo volverá a su estado original Y todo volverá a su estado original ¿Y qué hace esto? Ah, esto llama... ¿Eso cosa? Pusión de MP y varitas de tierra Hay algo acá abajo ¿Qué si hago esto? Ola de electricidad Pero no puedo... Espérate Probablemente tenga que ocupar eso Eh... Ola de electricidad ¿Quién es una poderosa onda de electricidad? ¿La puedo ocupar cuando giro? No, no puedo Es que estoy seguro que esa cosa que está ahí la voy a tener que ocupar No, ya no Probablemente la tendría que ocupar de algún modo Para colocarla abajo o algo así Es que están los yunque ahí ¿Pero cómo llevo a los yunque? Esa es la duda Ok, un auto guardado Ok, un auto guardado A ver, ¿qué más hay ahí? Podría ocupar... El arco mágico Tal vez ¡Oh! ¡Oh! ¡Puedo! No, pero... No le pega No lo mueve No lo mueve No lo mueve Para nada No tengo ni idea cómo hacer esto por ahora Supongo que lo dejaré para después Pues... No encuentro ninguna forma de hacer esto por ahora Así que... Tiene que haber alguna forma de poder... Golpear uno de los yunque y tirarlo abajo ¿Pero cómo llegó el yunque acá arriba? Esa es la duda Porque aquí... Ahí abajo hay... Está ese interruptor Baja esa... Cuestión de ahí... Ya, bueno... Ya después buscaré cómo hacer esto Porque esto no se puede golpear, ¿cierto? No Ok Supongo que investigaré eso más adelante Y... Veré después qué es lo que se puede hacer Por el momento avancemos en este... Lugar helado No me gusta cómo se ve esto Y tenía razón Y tenía razón Oye, espera, espérate Lo tengo ganas Me he ganado Es que estaba en el la que me ha quedado A la que me ha quedado No te ha quedado Dale Arriba, también. Ok. Ok, no podía haber sido tan fácil, era obvio. ¿Qué es eso? A ver qué es lo que tengo de comida. Encontra el frío. Eléter realmente fin. Ralentizado. Daño de hechizos. Eléter congelado, bueno, no los ataques fríos. Vamos con el café un poquito. Hola. Voy a morir. Demonios. Ok. Parece demasiado difícil por ahora, así que cuando la pueda derrotar vuelvo. Gracias. Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hayás que bajar la mancha en los pies. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pobrecita chiquitita. En serio? Justamente lo acabo? Pobrecita. Pobrecita. Hacha de hielo. Hacha de hielo. Un arma de una mano, velocidad de ataque rápida, daño físico 1, hielo 2, congelado 0.2. Congelar los enemigos hasta los huesos. Hace daño crítico a los enemigos congelados. Déjame colocarme el escudo, no? Sí, no está mal. Vámonos con el estilete. Y el otro era un oro de hielo. Ya lo tenía ya creo. Pobrecita, no era... No parecía ser tan malo. O sea, no atacó de la nada, pero... Eso es todo? Era un jefe nomás. Ah, no. Ah, ya está la petición de... Eleanor. Era un jefe nomás. Ok. ¿En serio era eso? ¿No era lo que había en este lado? Es que no hay nada más, por... Ah... Es que ahora... O sea... Podría investigar... Es que no hay nada más. Por lo que dice el mapa. Esto es lo único que hay acá. Porque a ver... Botón equivocado. No me queda ninguna otra área, cierto? Por investigar. No que yo recuerde, a ver... Nada por abajo... Lo único que me queda es esta... Esta... Puerta que está cerrada con llave. Llave que no tengo. Y no sé dónde conseguirla. Yo pensé que la conseguiría en este lado a lo mejor. Pero estaba equivocado. Tal parece que voy a tener que conseguirla acá arriba. Que es el área final. Creo. El área del castillo. Porque aquí necesito un doble salto. En este... Lugar de acá. Ah... Si no pareciera haber nada más... Por ahora... Bueno... Supongo que... Haré un corte acá. Y voy a tratar de ver cómo se hace este... Este... Esta petición que tengo acá. Cómo conseguirla... Cómo conseguirla o daña. Y cuando lo consiga... Volveré. Ok... Ya... Tuve que buscar... Porque no... No... No quería estar aquí tanto rato viéndolo. Voy a cambiarme... A la varita de Yuri. Porque necesitamos... Justamente... La nueva runa... Bueno... El nuevo hechizo que conseguimos que era... Olas de electricidad. Y hay que hacer esto. Entonces... Eso abre eso de abajo. Hacer lo mismo ahí. Abres acá. Subes. Y ya el resto prácticamente está hecho ya. Que es... Subir esto... Por el ascensor. Subimos. Y... Aquí está. Aquí está. La guadaña maldita. Antes de hacer esto... Leamos que es lo que hace. Guadaña maldita. Tipo de arma, dos manos. Brasile de ataque, despacio. Daño físico, cuatro. Ignora defensas. Eh... No hay ganancia sin dolor. Efecto por cuatro veces con ataque exitoso. El efecto se perderá si falla el ataque. Producirá seis daño por sangrado. Daño más 60%. Velocidad de ataque más uno. Y poder de ataque del enemigo más 40. Ok. ¿Ahora qué hago? ¿Y lo matas así? Por fin, soy libre de ese maldito muñeco. Puedo quedármelo. ¿No me escuchaste? Está maldito. Te persiguirá por toda la eternidad hasta la muerte. Sí, lo sé. Pero mira qué lindo es. Haz lo que quieras con él, plebeya. Mientras tanto, yo pienso descansar de una buena vez. Cientos de años después de que mi reino fuese destruido por esa malvada bruja. Por fin podré disfrutar un descanso. Y se va. Mejor amigo. Y un arma. Una mano. Velocidad de ataque despacio. Da mi físico ocho y no la defensa. Es un amigo imaginario que ayuda a reducir el estrés. Recupera más dos de MP cuando su mejor amigo es atacado. Espérate que. Ok. Pero es bastante lento. O tiene ocho de ataque. Es bastante impresionante. Tiene más ataque que la guadaña. Wow. Yo pensé que sería un... Tiene más ataque que el estilete. Pensé que sería un accesorio, un equipo o un artefacto. Interesante. Bueno, lo que nos queda por hacer ahora sería... Ir al último área. A la última área que tenemos ahora. Que sería... El área del castillo. Que bueno. Ha sido un poquito de... Pollo rostizado. Ok. Si podemos romper a vitalidad. Que sea necesario. Ok Aquí estamos Eh, supongo que Todavía estoy intrigado Donde consigo esta llave Ok, voy a Voy a investigar rápidamente El nombre de la llave Y vuelvo Ok Eh, ya Pude Ya pude encontrar Donde está la La llave Pero necesitamos este hechizo de acá Que es rayo encadenante Sale un poco caro pero Hay que comprarlo Porque lo necesitamos Para el lugar al que vamos a visitar ahora Que está justamente acá abajo Tenemos que bajar Voy a guardar por si acaso Oh no, después guardo Tenemos que bajar Aquí Voy a pasar rápido acá porque hay Ah no De veras que las derroté Habían Eh, banshees aquí Justamente acá abajo Aquí Ah Ah No, uno más abajo En esa parte de acá Está esto Que yo decía Cómo se consigue Necesitas El hechizo que Que compré recién Allá Así es como se hace Y aquí está La llave Anteantar Cada comba Máscara de hockey Manchada con sangre Velocidad de movimiento del enemigo afectado por sangrado Menos 40 Daño recibido al recibir daño por sangrado Más 100% Y velocidad de ataque Mientras sangras Más 1 Velocidad de movimiento al recibir daño por sangrado Más 30 Y algo más por acá Exploda Ok Acá hay otra batería Ah Es una batería, ¿cierto? No Cartucho de misiles Ok Ahí está la llave Misilo Un proyectil dañino Que Un proyectil Dañino Que aterroriza a los enemigos ¿Qué es este lugar? ¿Qué hay acá? Bastante raro Ok, pero Así era como se conseguía eso Yo no tenía ni idea Tuve que buscar un poco De información Ahora puedo conseguirlo Ahora sumamos No No lo pensé Por Dios Vamos rápido Me quiero estar tan cerrado acá Llega Cuidado No lo puedo Avance rápido Avance rápido Avance rápido Avance rápido Ok Entonces supongo Que ahora La manera más rápida De llegar Es por el otro lado No pienso darme la vuelta Por acá Podría haber ido Directamente a la izquierda Pero No me fijé Así que En vez de hacer eso Prefiero Ponerme acá Y aquí Bajo Y Avanzamos Listo Y Cofre dorado Que hay acá Poción de MP Y Diadema Diadema Un objeto Decorativo Con joyas Resistencia mágica Más 50% Evita El ralentizado Evita la disminución De visibilidad Evita la confusión Regenera 1 de MP Cuando es 6 o menos Sí, ahí está la razón Por la cual necesitamos Ok, es débil a eso Pan Queso ¿Eso sería todo? Sí Y aquí está la puerta De nuevo Ok Aquí en este caso Me iré por la izquierda Por la derecha Por la derecha, perdón Así que Fue bastante No sé Como decir No tenía ni idea Que se hacía De esa manera Bueno Por esa Hay una razón Por la cual Hay una misión Que te dice Que consigue ¿Dónde está? Petición de Beatriz Al parecer puede cambiar ciertos hechizos A unos más fuertes Beatriz está intentando Reconestar todos los hechizos De runas posibles Tenemos la runa de fuego Falta la de hielo Electricidad y veneno Por suerte De las marcas En el mapa Como aquí Aquí está la de Hay una de las Que está ahí Pero bueno Pero bueno Supongo que dejaré Este video hasta acá Un video También Investigando más que nada La Zona de hielo Yo pensé que sería Mucho más grande Y un jefe también Fue difícil Pero Una vez sabes Cómo pasarlo No es tanto Así que Dejaré este video Hasta acá Un video cortito No se pudo Investigar mucho Aparte de la zona de hielo Pero bueno Muchas gracias por ver Espero que les haya gustado El video Y nos vemos En la siguiente parte En la cual Vamos a investigar El castillo Prácticamente En la siguiente parte Del castillo Que creo que es La zona final No estoy seguro Y si es que ya En la zona final Haré un video En el cual Iré a investigar Compraré las cosas Completaré las misiones Que me faltan Compraré las cosas Que me faltan Como esta La runa Y todas esas cosas Y conseguiré Este cofre De alguna manera No se como Pero lo conseguiré Viendo como se puede Y Bueno Eso sería todo Espero que les haya gustado El video Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!